Creo que lo que están viendo es mentira, yo no lo pedí a domicilio, me lo compré yo, auxilio. ¡Cabeza de ñame! ¡Yo sabía que era mentira! ¿Te conviste al domicilio de los clientes? ¡No! ¡No pidió! ¡Perdón! ¡Habla, mentirosa! ¡Necesitamos una explicación no gorda! Mira, esto es un cri, esto es ilegal, ¿eh? Esto puede ser presa. ¡Ahora sí se va a ir a la cárcel! Chicos, no me jodan, es que nadie me pidió a domicilio, así que me pedí uno y me lo voy a comer. ¡Uhh! ¡Delicioso! Es que gorda tenía que ser, miren eso, miren eso. Como nadie le pidió a domicilio, ya se pidió el suyo.